del municipio de San Luis Talpa, en el departamento de La Paz. Le saludo a su alcalde, Salvador Menéndez. Este día, especialmente debido a la referencia que tenemos del primer contagio ya en este municipio, he pedido de todo corazón y con mucho amor, con mucha fe y con mucho respeto al señor presidente de la República, Nayib Bukele, que me acordone, que me cierre San Luis Talpa, ya que la gente aquí no entiende, anda en las calles como que esto fuera feria y eso no es posible. Estamos jugando con la salud nuestra, la salud de nuestra familia, de nuestros hijos, eso no puede ser. Así que pido a nuestro presidente que me apoye en esta decisión que hoy, este día, su servidor y alcalde, Salvador Menéndez, ha tomado de cerrar el municipio para que realmente esta peste pase volando San Luis Talpa y El Salvador, si fuese posible. Y le pido al pueblo sanluicense que se quede en sus casas. Desde allí no nos va a pasar nada. Aquí en este municipio de hambre nadie se muere. Así que por favor, amigos luicenses, quedémonos en casa, acatemos las órdenes. No necesitamos más muertes en este municipio. Por favor, un saludo muy respetuoso para todos ustedes.